Incidente en San Gil. Impactante video muestra cómo conductor arrolló a 10 personas. La persona que conducía el carro se dio a la fuga. Al parecer había salido de una fiesta. En las últimas horas se registró un lamentable incidente de tránsito en la vía que comunica al municipio de Socorro con San Gil, en el departamento de Santander. El conductor de la camioneta involucrada en el siniestro, presuntamente, había salido de una fiesta. Por el momento, la única pista que tienen las autoridades son las cámaras de seguridad de la zona, las cuales grabaron el momento cuando un auto embestía a varias personas. Las víctimas estaban en el sector de la fiesta conocido como La Isla e intentaban cruzar la vía cuando fueron embestidos por el auto. De acuerdo con el uniformado, en ese momento hay una persona lesionada y lamentablemente cuatro fallecieron. Además, ya se encuentran investigando los hechos para dar con el paradero del conductor. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad en las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuestos y una linterna. No se recomienda la ingesta de una comida abundante antes de emprender el viaje, aunque si tomar bebidas como el café, además realizar pausas cada dos horas para evitar el cansancio, los microsueños y el entumecimiento de brazos y piernas.